Bueno amigos, pues hoy el Manchester United vuelve a las sendas del triunfo, sin embargo lo hace contra el Tottenham en un partido que era bastante interesante porque era la revancha nada más y nada menos que de Mourinho contra ese Manchester United del que salió totalmente fracasando porque no logró lo que se pensaba poder lograr con el Manchester United. Pero antes de empezar tengo que decirles que es totalmente injusto que este ser que están ustedes viendo en la pantalla, bueno esta divinidad mejor dicho porque no es un ser, hoy vuelve a enfrentarse a una de sus presas favoritas y le hace este golazo amigos, el segundo gol de Divock el dios Origi es una obra de arte y me parece un insulto de no sé qué nivel realmente, no sé qué nivel es este insulto que no haya sido ni siquiera considerado para el balón de oro. Cuando claramente Divock Origi le da la Champions a Liverpool es que, bueno perdón es que se me olvidaba que tienes que ser todo lo contrario a lo que hace Divock Origi para ganar balones de oro, es que estoy un poco traumado con la fama del premio pero pues podemos disfrutar de la magia de Origi y de lo que hace hoy, de ese golazo que hace Divock Origi otra vez con sus hijos del Everton dándoles a probar de lo que mejor hace y es que realmente este es un golazo, este es un golazo de los dioses del Olimpo del fútbol. Solo alguien con la clase y la categoría de Origi podría ser un golazo de esta índole. Ahora sí después de exaltar a vuestro dios toca hablar del partido que creo que todos esperábamos aún más, bueno este es el derby de Merseyside pero creo que al menos en esta parte del mundo llama más la atención ver el Tottenham vs Manchester United por lo de Mourinho. Y no podía dejar de lado pues el Everton Liverpool y sobre todo la actuación de el dios Origi pero ahora sí yendo con el otro partido la razón principal por la que hago este video es por la diferente vara de medir que hay con Mourinho a diferencia de otros entrenadores. Y sí, me estoy refiriendo precisamente a Guardiola y es que no es solamente Mourinho, pienso que todos los demás entrenadores también tienen una vara de medir diferente, esto no solamente es con el Barcelona, con Messi como jugador, sino con todo lo que no es partícipe de su filosofía, de su casa, de su entorno, de algo que no tenga nada que ver innatamente con el Barcelona. Y es por eso que hoy mientras estaba viendo el partido de un Mourinho que por ejemplo vemos ese golazo de Dele Alli, o sea cuatro goles en cuatro partidos, pareciera que Mourinho en el poco tiempo que lleva en el Tottenham está recuperando un jugador del que de hecho yo en un video estaba diciendo que me parecía sobrevalorado porque no he visto a Dele Alli de hace algunas temporadas y ahora estamos viendo un Dele Alli que hoy hace un golazo, o sea Mourinho lo está recuperando pero hoy va contra un Manchester United, la venganza, un Manchester United que va mal en la tabla después de este partido va sexto. Y aquí lo normal hubiese sido y el favorito para ganar obviamente era el Tottenham, todos esperábamos que el Tottenham hoy ganara que fuese la venganza de Mourinho por el mal estado de forma que tiene el Manchester United, pero es simplemente eso amigos, quiero que vean como la mayoría de las personas tienen la conciencia para saber que hoy el favorito es el Tottenham y cuando vemos que terminan perdiendo este partido las críticas hacia Mourinho son instantáneas. Ustedes se pueden ver a los comentaristas, al menos los que yo escuché de Sky Sports, otras personas y están diciendo Mourinho no pasa la primera prueba, esto es una exigencia terrible, si me entienden o sea en comparación a lo que les digo con otros entrenadores en particular, un entrenador. Porque cualquiera que haya visto el partido de hoy del Manchester United, la actuación espectacular de Rashford, que hoy Rashford hizo un partidazo, un partidazo que no hacía con Mourinho, o bueno uno de esos pocos partidos que hizo con Mourinho, pues precisamente ahí se dan cuenta que hoy el Manchester United no es el Manchester United que vimos la semana pasada, no es el Manchester United que hemos visto durante tantos meses durante este año. Hoy vimos a un equipo que tenía una motivación extra, o sea el Tottenham tiene la motivación normal de ganar este partido contra el Manchester United y un poquito la motivación de dar la cara por su nuevo entrenador. Pero hoy pudimos darnos cuenta que esa motivación con la que sale el Tottenham se vio totalmente superada con la motivación de los jugadores del Manchester United de dejar todo lo que tenían dentro de la cancha con tal de no perder el orgullo de haber sido ellos quienes echaron a Mourinho. Pareciese en algún momento que hoy el Manchester United sigue siendo un equipo que jugó bastante mal y que el Tottenham perdió por culpa de Mourinho, en lugar de ver que hoy el Manchester United hizo el mejor partido en muchísimo tiempo, gracias al simple y único objetivo que era vencer a Mourinho, vengarse de Mourinho. Entonces amigos pues es eso, me parece increíble la doble vara de medir en este caso con Mourinho, Mourinho lleva muy poco tiempo con el Tottenham, él ni siquiera ha hecho esta plantilla, ni siquiera ha hecho fichajes, llega a la mitad de la temporada cuando se suponía que Mourinho quería dirigir a un equipo empezando la temporada, hay jugadores que se ven mejor bajo su mando e inmediatamente a la primer derrota se van con todo en contra de él. Mientras hay otros entrenadores que pueden estar a 11 puntos de líder, hay otros entrenadores que la primera temporada no ganan la Premier League, que a pesar de ser el equipo que más gasta en toda Europa, no solamente en Inglaterra, no le exigen ni siquiera ganar la Champions. Y con un solo partido ya empiezan a criticar a Mourinho, es que en serio amigos no puede ser. Incluso más cuando al final del partido Dele Alli mismo dice que el equipo pecó de estar demasiado confiados y de arrogancia, y cuando el mismo Mourinho sale a decir los problemas que tuvo su Tottenham, o sea salía a decir que en 30 minutos ellos fueron mejores que el equipo, que ellos tuvieron mucha más intensidad, más agresivos, que ganaban los primeros segundos balones, o sea estamos viendo un Mourinho que hace autocrítica y aún así lo critican, mientras hay otros entrenadores que salen a decir que perdieron por suerte, o las personas los justifican diciendo que pierden por suerte, que ponen excusas, que dicen que jugaron contra el antifutbol y más cosas. Simplemente amigos esto no puede ser así, pero pues bueno. Más adelante hay que seguir viendo este Tottenham de Mourinho, evidentemente hoy no es el mejor partido que hacen, es lo que les digo, se enfrentan a un Manchester United que estaba demasiado motivado para ganarle a Mourinho más que al Tottenham. Esperemos que el Manchester United empiece a jugar mejor, porque no podemos permitir que un equipo tan grande como el Manchester United vaya sexto en la Premier League, es algo totalmente ridículo. Pero pues bueno amigos, espero les haya gustado, dejen ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. También sé que es Mourinho, obviamente lo van a criticar por cualquier cosa, pero aquí está el doble estándar de algunas personas. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!